aquí en la guajira hay mangos por doquier o sea es que miren cuántos mangos hay allí y eso que estamos en medio de la calle así vive la gente aquí en el parque nacional la macuira allí están los chivos aunque bueno ahorita no están y aquí es la casa con el perrito allí y por acá están los chivos caminando libremente en todo el bosque las tomas de dron siempre salen muy bonitas pero el dron es enemigo del viento y la verdad en este momento y en este lugar el viento apunta vamos a ver si se logra o se nos va con una ráfaga de viento creo que el dron no puede con el viento del mar pobrecito se está arriesgando el físico aquí el dron dice viento fuerte por la precaución pero aún así se está haciendo unas tomas se está arriesgando el físico aquí el dron dice viento fuerte por la precaución pero aún así se está haciendo unas tomas un duro y llo al a y al